A todos ustedes, bendiciones. Mi nombre es Roy Muñoz, del Ministerio de Liberación Cristo Libera, de aquí de Seattle, Washington, para el mundo entero. Visión. Vamos a hablar de lo que es la visión. Es muy importante conocer, que ustedes conozcan, o que conozcamos lo que es la visión, sobre todo la visión de este Ministerio de Liberación Cristo Libera. Dice la palabra de Dios, que en Proverbio 29, 18, dice, donde no hay visión, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. No sabe por dónde ir la gente. Usted es sin vista, incluso si tú es sin vista, está mal. No sabe por dónde va. Entonces, esto se aplica en todos los, en todos los, en todos los, en todos los factores, en todos los segmentos funciona esto. Es claro saber, uno conocer, y saber hacia dónde va, conocer la visión, porque nos va a hacer más fácil conseguir el objetivo, el cual uno está queriendo hacer. Entonces, entremos en grado en seguir a lo que es la visión que hay en el Ministerio de Liberación Cristo Libera. Dice, como están viendo ustedes en el video, aquí en YouTube, en la página, dice, la visión es libertar por el poder de Él, de Jesús, al mundo entero. No nuestro poder, el poder de Él. Que, para una visión, debe haber una misión. Entonces, hay una misión, y misión es crear un equipo organizado a nivel mundial para dar entrenamiento, soporte, empuje y apoyo a la Iglesia de Jesucristo. Esa es muy clave, crear un equipo organizado a nivel mundial. Otra misión que tenemos es, impulsar y equipar a la Iglesia de Jesucristo, con un ministerio activo en liberación y sanidad. Activo en liberación y sanidad. Equipar a toda persona, y especialmente al pueblo de Dios, en la batalla espiritual. Que el creyente en Jesucristo, viva libre de toda opresión de las tinieblas. Eso es clave. Bien, debe haber una visión, una misión, ahora objetivo, ¿cómo consigamos eso? Hacemos ahí, crear una red organizada para entrenar a la Iglesia de Jesucristo, ubicada en cada país, con logros cuantificables. Esto es muy clave, con logros cuantificables. Tenemos el otro objetivo, es mantener la presencia constante del proyecto en los medios de comunicación social y mundialmente. Si hacemos todo eso, vamos a conseguir la visión, vamos a llegar al punto de la visión, a conseguir el objetivo con el cual este ministerio está establecido. Bien, tenemos dos metas. Semanalmente, entrenar, organizar y multiplicar el equipo de trabajo Cristo Libera, a nivel mundial, a nivel de país y región. Semanalmente, también programar y ejecutar entrenamientos, conferencias y liberaciones para la Iglesia de Jesucristo. Tenemos otra meta, que es expandir la programación del canal de televisión y radio a 24 horas y 7 días a la semana. Para conseguir todo eso, también sé que hay unas estrategias. La forma en que vamos a conseguir esto es lograr un conocimiento mundial del proyecto por medio de publicidad y promoción vía Internet. Incursionar en programas de alto tránsito social mundial, vía radio, Internet y televisión. También tenemos la estrategia de administración a distancia usando programas de última generación en comunicación por Internet y accesorios del computador. Sky, ustedes saben toda esa parte que estamos usándola. Publicación, vamos a publicar los videos, audios, la página web, hablamos sobre los testimonios, seminarios, las charlas en vivos, vamos a colocar CD, MP3, libros, actualmente todo está en eso. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es el lema acá del ministerio? Salvo, santo, libre y sirviendo. Amados hermanos, esta es la visión de este ministerio de liberación. Cristo libera de parte de nuestro Señor Jesucristo. En la forma ahora, creo que vean esa parte visual. Ahí está usted la parte visual. Como está viendo usted en la pantalla. Como usted puede ver aquí, la estructura, la visión, parte de qué? Del reino de los cielos. De nuestro Señor, de nuestro Rey de Reis y Señor Jesucristo. De ahí partió la visión del Señor. Se la entregó aquí, o delegó, a Cristo libera. Y Cristo libera, el cual, el Señor me escogió a mí como director fundador. Ahí lo pueden ver. Como es, esto es, dice la palabra de Dios, y predicar el evangelio a toda criatura, o sea, vayan a todo el mundo entero. Hay que ir al mundo entero. Esta visión no es localmente, es a nivel mundial. Es a nivel mundial. Entonces, el mundo entero está habido por continentes. Bueno, hay unas cosas que dicen cuatro, cinco, seis, siete continentes. Entonces, cuatro, digamos, cuatro continentes que vamos a hacer. Cuatro continentes, de los cuales ustedes pueden ver aquí en la visión. Vamos a llegar a estos cuatro continentes, que está América, Europa, Asia y el África. Vamos a llegar a estos cuatro continentes, vamos a llegar. Lógicamente, los países, los continentes han conformado de países. Entonces, vamos a tener también el país. Vamos a conseguir, a través de esa estructura, de esa organización, que vamos a unir a personas en continentes. Vamos a tener que colocar también en los países, vamos a tener que ser organizadamente por países, como usted cambia en la estructura. En cada país va a haber un coordinador de nación. Cada país va a tener un coordinador de nación, igual que un continente. En cada continente va a haber un coordinador de continente. Va a haber una persona encargada del continente de Europa o de América. Una persona encargada de esos continentes. Y, igualmente, un encargado, un coordinador de la nación, como usted ha visto en la estructura. Y esa persona encargada, de ahí, del encargado de la persona, el responsable del país. Después de ahí, también salir también en regiones. Lógicamente, no solo la persona va a poder controlar todo. Entonces, va a estar en regiones y se va a nombrar también un supervisor regional, como usted lo ve en la gráfica. Supervisor regional. Y de ahí, de región, también se va a decidir también en grupos. Que son el líder, que va a haber un líder de grupo local. Y, por lo siguiente, de últimos miembros. Esta es la visión del Señor, del Señor Jesucristo, de nosotros ya. Él ha hecho todo. Él todo lo ha planeado. Él todo lo ha hecho. Por eso la honra y gloria siempre es Él. Esto no es ni una palabra gloria. Nosotros hemos hecho nada. El Señor ha hecho todas las cosas aquí. Todo esto lo ha armado el Señor. Ya habíamos casi cinco años, en tiempo completo, en este ministerio. Y esto es lo que el Señor está haciendo. Y aún así se caen unas cosas. Es por amor. Estamos en el último tiempo. Entonces, vamos a hablar ahora de que actualmente, actualmente, que es lo que se ha avanzado en esa visión. Que es lo que el Señor ha hecho en esta visión. Actualmente tenemos esto. Muchas cosas el Señor ha hecho. Muchas cosas. Ahora bien, yo les aclaro siempre. Este es un ministerio interdenominacional. Se indica que le servimos a todas las iglesias cristianas. A todas. No es por no solamente una sola iglesia. A todas las iglesias cristianas. ¿Ok? No hay aquí, no hay preferencia ninguna. ¿Ok? Así que, ahora bien, esto no es una iglesia. Esto es un ministerio. Bien. Entonces, el Señor, ¿qué ha hecho en estos tiempos? Que ya se ha alcanzado esa visión. Vamos aquí a ver ustedes las sedes. Bueno, entonces, actualmente, actualmente están, como usted ve en la gráfica, se ha alcanzado. Tenemos, aquí está el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo libera. Tenemos América, Europa, Asia. De hecho, aquí se nos faltó, nos faltó colocar aquí, eh, eh, África, porque en África también tenemos ya personas en África. Eh, tenemos en, en, en América, tenemos ya, eh, tenemos ya más de treinta y cinco, no, en todo, en todo, en, 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 en América. Tenemos Argentina, tenemos Canadá, en Chile, Colombia, como ustedes ven en la gráfica. Ya, en cada, en cada persona, ya tenemos, ya tenemos esos países nosotros. Bueno, si vamos, si vamos a sedes, ya en Europa, en Japón, tenemos mucha gente, en casi todos, en los continentes, tenemos en los cuatro continentes, tres, en América, Europa, Asia, tenemos ya sedes nosotros. Y también, 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 también en África, que aquí se, aquí se nos faltó colocar el África, la, ya, pero también tenemos el África, tenemos todos esos países. Las sedes, vamos a ver las sedes aquí, siguen más aquí. En las sedes, ya tenemos, Están, como ustedes ven, cada uno con su, eh, foto, con su declaración, tenemos, por ejemplo, los países, tenemos más de treinta y cinco sedes a nivel mundial. El solo el señor lo ha hecho. Tenemos más de treinta y cinco sedes a nivel mundial. Y todos ministran liberación. Todos ministran liberación. Todos, eh, la mayoría, han crecido con este ministerio. No saben liberación, incluso como yo no saben liberación, y hemos crecido en este ministerio. Todos hacen liberación, hoy en día. Que son conocidos por nosotros. Yo sé que hay mucha gente que hacen liberación, que se han capacitado con este ministerio. Son bastantes. No los conozco. Pero incluso los invito a que también se comuniquen con nosotros, para ver cómo lo integramos para organizarlos en este ministerio. A todos ustedes que hacen ya liberación. Bien. Entonces tenemos todas esas sedes, como ustedes ven, tenemos en México, en Japón, eh, todo, ¿ok? Tenemos cantidades, hermanos, para la gloria de Jesucristo. España, Francia. ¿Qué más, qué más, qué más el señor ha, 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 ha avanzado aquí, este ministerio? El canal de televisión. El señor formó un canal de televisión aquí, que todos los sábados, como ustedes pueden ver ahí. Todos los sábados usted va aquí, y las personas, eh, pueden ver todo, todo sobre liberación. Son, eh, son, porque ahí se habla sobre liberación, y luego también se apora por la gente ahí. O sea, hay mucha gente, mucha gente han sido sanadas, liberadas, a través de esos programas que quedan en televisión. Entonces tenemos la, lo que el señor ha conseguido hasta ahora, tenemos las, eh, las, las conferencias, tenemos las conferencias en la televisión. Bueno, ¿qué más el señor se ha conseguido? Número cuatro, eh, ahora bien, las conferencias son las ocho de la mañana, todos los sábados, Horacio Aro, Washington. Ocho de la mañana, Horacio Aro, Washington. Usted cuadran ahí la, cuadran horario. Para que esté interesado, ver más información. ¿Qué más el señor ha hecho? Bueno, continuando con esto, tenemos, tenemos la, la... Todas las conferencias que hemos hecho, como ustedes pueden ver. Quedan grabadas, han quedado ahí, y están disponibles para todos ustedes. Tenemos muchas conferencias, como sean los demonios, como entre los reinos de brujería. Todo está disponible ahí, todo totalmente gratis para todos ustedes, gratis. Todo, gratis. Entonces, hay tantas conferencias ahí. ¿Qué más el señor ha conseguido? Se ha conseguido también, eh, también en audio. Están todas las conferencias en audios. Usted va a la baja, y la puede repartir, incluso hacer CD, lo que quiera hacer usted con eso, puede hacerlo. Necesitamos que esto, que esto, que esto llegue a todo el mundo. Tenemos la, también, la conferencia en CD. Esto es lo que el señor está haciendo por ahora, en el Ministerio de Liberación, que esto libera, para llegar a la visión. ¿Qué más está haciendo el señor aquí? Ok, también se ha conseguido, el señor ha hecho unos libros. Los libros. Todo esto va apoyando, todo va apoyando a la visión. Recuerde que todo eso va, va caminando a alcanzar la visión. Tenemos los libros, tenemos libro manual, libro, líbrate, como ustedes lo ven ahí. Líbrate a las opresiones, líbrate a las enfermedades. Esos otros libros también están ya en inglés y francés. O sea que esto va bien arriba, esto va a alcanzar la visión. También está disponible para la honra y gloria de Jesucristo. ¿Qué más, qué más se ha conseguido para conseguir la visión? Tenemos, tenemos todo organizado, esas 35 personas que están ya centro, que tenemos ya a nivel mundial, que están organizados por países y en cada país, como ustedes ven, cada país se le ha colocado una página de Facebook. Cada país tiene su página de Facebook. Ahí en enlace se encuentra esta información. Están, están todos los países con su referente. O sea que usted va ahí y lo consigue. En la página de, ahí está, ahí mostramos la página de, de Cristo Libera. Cristo Libera, se identifica cada país, se identifica por su bandera, lógicamente. Y colocamos, hemos colocado ahí una bandera cada uno. Ok, Cristo Libera en México, este es México. Ok. Así que hay mucha información ahí, disponible para todos ustedes. ¿Qué más, qué más se ha hecho? Se ha hecho muchas cosas. Muchas cosas el señor. Tenemos, tranquila consigo, tenemos más de 3.000, creo que son ya 4.000 videos, videos en YouTube, inclusive en YouTube.com, tenemos esos videos en donde usted, como usted puede ver, hay testimonios, liberaciones en vivo, las conferencias también están ahí, todo está disponible, como usted puede estar viendo, todo ahí. Usted va ahí y consigue toda la información del ministerio. Todo esto, todos estos testimonios dan la veracidad o da respaldo de lo que el señor está haciendo acá a través de este ministerio. Y todo es para todos ustedes, hermanos, todo para ustedes, todo para ustedes. Entrenamiento, videos, conferencias, todo gratis para que todos ustedes tengan esa información ahí y la puedan usar, la puedan usar. Este es el señor haciendo esto para su iglesia. ¿Qué más, qué más estamos haciendo nosotros? ¿Qué más se está haciendo? Pues, estamos haciendo a través de nosotros. Tenemos, diariamente, hacemos liberaciones usando la internet, el Skype, personalmente, o sea, personalmente, al lugar, ahora como tenemos ya más de 35 sedes a nivel mundial, y cada vez usted tiene más, cada vez usted tiene más sedes, usted puede, va a la página y consigue la información de cada, va a las sedes, van a las sedes, y usted habla con esa persona y con mucho gusto a usted la puede, le puede ayudar a hacer la, hacer la, la liberación o entrenamiento. Cada uno está capacitado para hacer liberaciones o gente que hace liberaciones diario, hace liberaciones diario de demonios, diarios, y, y, si quieren, más información, puede llamarlo, puede hablarlo, ahí está el Skype, tienes el WhatsApp a uno de ellos, así que, hay que irte a esta información. ¿Qué más? Estamos, otra parte que estamos haciendo para conseguir esta visión del Señor es, ya se están haciendo, se hacen conferencias en las iglesias, aparte, la conferencia que todos los sábados hacemos por la televisión, hacemos también conferencias en las iglesias, casi regularmente, regularmente estamos haciendo, mensualmente hacemos conferencias en todas partes donde nos invitan. Y muy pronto, muy pronto, aunque ya, muy pronto, todos los que estamos ya en liberación, en las sedes, van a estar, van a estar capacitados para hacer también lo que es las conferencias. De hecho, ya en la semana pasada, ya el hermano Cristian en Argentina ya hizo una conferencia ya donde mucha gente fueron liberada, sanadas, en la iglesia que lo invitaron. Así que esto, esto, el Señor está haciendo todo esto, todo esto. Yo he ido a varias iglesias ya a conferencias, el poder de Dios allá, tremendo, ya hay, incluso en la iglesia donde hemos ido, mucha gente ya hace ya liberaciones ahí. Entonces, ese es el objetivo, multiplicación, esto para el cuerpo de Cristo. Eso es todo lo que se han hecho por ahora. Les muestro aquí, para la ubicación, recordarle, cristolibera.org, toda la información ahí, distribuye esta información, ¿ok? Entonces, démoslo, bendiga, ahí están las conferencias ahí, ustedes pueden ver más conferencias ahí, distribuirlas. Entonces, démoslo, bendiga, ¿ok? Bendiciones. Bye. Chao. Chao.